compañeros no os voy a presentar en este vídeo de youtube el sea el león porque mi intención es que no os le compréis porque pues muy sencillo porque no podéis comprar un coche que esté saliendo defectuoso y que el fabricante os diga que son características técnico constructivas ahora se enseñó un documento pero este vídeo va a empezar con sonido así que no os callamos y escuchamos ahí se me ha calado pero vamos a que no se cale y pensáis que es cosa de este coche solo no es cosa de este coche solo hoy al taller han venido 5 tenemos la llave verde este déjamelas han venido 5 pero esta comprobación la han contratado 26 pero no son los 26 hay un grupo de 400 y pico y seguramente haya mucha gente que se haya conformado cuando les han dicho que esto es normal voy a subir este escaloncito que tenemos en el taller y vais a escuchar lo que hacen estos coches y lo que el cliente sufre todos los días frenada fantasma igual ahí lo tenéis por lo tanto viendo que estos coches les pasa lo mismo a todos quiero que nos acompañéis porque vamos a enseñaros qué problema tienen y por qué sea no les ha hecho ni puñetelo caso ya veréis como a partir de ahora seguro que les hacen caso y a mí me ponen una demanda pero no pasa nada porque como estoy ganando una cantidad de dinero pues me puedo enfrentar a ellos chicos vais a tener que poner todos de vuestro bolsillo para cuando me demande la marca vale soy muchos al final tocamos a poco veniros por aquí conmigo nos centramos en este que tenemos aquí vale este es el quinto de los que hoy han venido a hacer la comprobación lo subimos pedro vamos a contar hoy con todo el equipo en el vídeo subete adentro porfa sabéis que es esto alguno de vosotros lo sabe o no lo de los médicos vamos a quedarnos con lo de los médicos vale subimos el coche bueno que leches y vosotros no lo vais a poder escuchar pero lo vais a escuchar sin esto porque yo voy a acercar este micro que tengo aquí con el pompón y ya veréis que bien que fácil va a ser descubrirlo tenemos por aquí también un invitado estrella hoy que es ricardito que ricardito como no también estaba al tanto de todo esto porque como es un friki y está metido en todas las redes sociales en todos los foros y todos los tinglaos pues en cuanto en cuanto ha venido los coches han dicho así hombre el problema de sead y todo el mundo sabe este problema menos sea pues que sea de está haciendo la de la avestruz yo creo que pueden ir por el estilo vale pedro arrancamos el coche le tenemos parado en el elevador y vamos a meter una marcha pedro metemos primera y vamos a hacer ese juego en el embrague cuando quieras yo creo que mucho mucho menos no hay nada más que decir no pedro para paralo pedro es que nos podríamos tirar toda la tarde dándole caña a esto pero lo voy a resumir como las maracas de machín evidentemente las maracas de machín se les han debido de caer en la fábrica y se han quedado dentro de todas las cajas de cambios de estos coches las maracas de martorell martoral vamos a hablar en catalán imaginaos que cogemos una caja de cambios y la agitamos pues eso es lo que pasa aquí en el interior hay algo que tiene holgura que no está bien que se desajusta no lo sé porque no he podido abrir una caja porque les he dicho abrimos la caja ángeles que nos quitan la garantía vale pero la marca tiene que tomar nota y actuar en consecuencia ya y este vídeo espero que sea el vídeo más visto del canal porque me gustaría que la marca reaccionase y no llamase marca volkswagen grupo baj sabéis que tengo buena relación con vosotros 722 622 822 hola buenos días ángel no soy vea pásame con ángel hola soy el señor de seat nos ha fastidiado mucho este vídeo que has hecho y queremos ayudar a todos nuestros clientes y en ese momento yo cuando les ayudéis haré otro vídeo y diré seat les ha ayudado les ha cambiado las cajas ha buscado una solución no les ha dejado colgados porque en este caso esta gente está desesperada ¿cuántos kilómetros tenemos de media? 7.000 11.800 11.000 3.000 30.000 y 12.000 coches nuevos esto ni tesla no me jodáis bueno tesla me lo hizo a mí con 2.000 pero a partir de ahora quiero que conozcáis el caso en profundidad con documentación y nos vamos a ir por primera vez al estudio de grabación hasta ahora bueno pues ya estáis aquí compañeros está sin terminar el estudio de grabación pero hoy era un día donde venían muchos y digo bueno pues aunque esté sin terminar el aire acondicionado está puesto y la nevera también por lo tanto podemos empezar a hacer cosillas bueno primero os quiero presentar aquí a toda esta buena gente que ha venido ¿desde dónde y cómo te llamas? de Parla de Parla ¿te llamas? Ciprián de Vallecas José de Vallecas yo Álvaro de Toledo Álvaro de Toledo yo soy Ángel de Anajuez yo soy Pedrito de Belmonte de Tajo yo soy de Belmonte vale verdad Jaime de Ciudad Real Jaime de Ciudad Real yo soy de Guadalajara ¿y este de ahí? Ricardo Ricardo no lo llevo de donde Ciudadano del Mundo oye bueno pues Ricardo ¿tú que seas tienes? yo en casa un León 3 un León 3 ese no suena 1.600 no suena vale bueno vamos a empezar a de manera resumida sobre todo porque este vídeo es para todo el que se vaya a comprar un León que ya tenga o más coches hemos dicho ¿no? Cupra Cupra Formentor Formentor 150 caballos están sonando Ateca 150 caballos Golf están sonando los T-Roc están sonando todos 1.5 150 caballos que por cierto han retirado ya en la configuración de SEAT el de 150 caballos ya no hay o sea que ya no lo podemos comprar ya no lo podemos comprar vale perfecto lleva distinta caja de cambios 130 caballos o sea sí 130 caballos vale yo aquí tengo una carta de Martorell el 18 de mayo del 2021 con un número de referencia estimado señor Baitán vamos a decir nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarle la resolución de su caso sobre su SEAT Ateca ya no hablamos de un León estamos hablando de una Ateca evidentemente hablamos del León porque en León hay más unidades y sois más los que os compráis un León después de analizar el análisis técnico realizado por nuestros servicios autorizados Overcame Las Palmas y nuestra área técnica le informamos que el vehículo se encuentra en estado correcto de funcionamiento se trata y atención aquí es donde viene lo gracioso de una característica técnico constructiva del vehículo no siendo una anomalía y por tanto no afecta a la funcionabilidad del mismo ni a la vida útil del producto esto no se lo creen ellos ni harto de vino perdón porque que no afecte al día a día me lo puedo llegar a creer aunque moleste pero que no afecte a la vida útil no porque todo lo que tenga holgura tiene desgaste excesivo y y atenuado o sea esto no tiene ningún sentido y prematuro muchas gracias todos los servicios autorizados SEAT tienen un excelente nivel técnico que les capacita buenos días un comentario un comentario de facebook de SEAT oficial verificado buenos días Ángel gracias por comentar nuestra experiencia somos conocedores y estamos estudiando los casos con todos los agentes implicados trabajamos para poder mejorar las características del confort en el uso del cambio queremos trasladarte que dicho sonido no afecta a la seguridad ni a la funcionabilidad del vehículo para cualquier pregunta no dudes en contactar con nosotros un saludo ya SEAT está diciendo aquí que son conocedores del problema por lo tanto están reconociendo un problema para con el vasito que si no se va a meter el ruido ahí y va a ser peor esto estamos en directo aquí no cortamos bueno lo que tienen que dar tienen que dar solución lo único eso es eso es tú decías que venías de Vallecas y que también tienes un león y que también estás muy quemado Álvaro tú de Toledo y cuánto llevas con esto porque yo llevo desde agosto sé que has estado en un concesionario y que te han tratado bien pero que no son capaces de dar una solución están tratados de pies y mano y no son capaces de dar una solución tú qué qué tal cómo va el asunto que no querías salir pues ahora te ha tocado salir qué pasa con tu coche suena igual que los demás si igual y soy de aquí el que menos kilómetros ha hecho en el coche tiene 3.000 kilómetros el tuyo 3.000 kilómetros qué siente una persona cuando se compra un coche se compra un coche y que con 3.000 kilómetros ya está así sin potencia y que seguramente te quedas sin coche antes de terminar el pagador ese es el asunto me entendéis a mí ahora cuando denuncié a Tesla que con 2.000 kilómetros sonaba pues a mí no me sonaba la caja de cambios porque no tenía a mí me sonaba y me suena la carrocería así que ahora que sois vosotros porque hoy representáis a 26 imaginaos yo me representaba a mí solo vosotros habéis tenido dentro de la mala suerte la suerte de uniros entre todos y hacer más fuerza y bueno estar aquí hoy conmigo haber contratado los 26 la comprobación y poder hacer un poquito de fuerza porque sabéis que me hablo a dar por saco nos ve mucha gente y vamos a aprovechar este medio esta altavoz porque si no no hay otra manera vamos yo en Parla donde compré el coche siempre me han dado la larga siempre que iba bueno el coche es normal eres tú el que tienes en la cabeza el ruido pues vale tuve suerte que tuve que ir en el como se llama en el de ese algo en la corcón teniendo un amigo ahí porque si no igual me rechazaban o me decían que es normal y lo que me han hecho la movida del tornillo hablamos de que ya ha habido alguna campaña alguna nota técnica han ido paliando ciertos sonidos porque tiene muchos y le han puesto un tornillito quitando la tapa de la quinta sin llegar a quitar la caja un tornillito con unas arandelas específicas un cerclip otro par de apriete y un sellador han conseguido paliar momentáneamente hablamos de 200 kilómetros y vuelve a salir el ruido no no a ver ese es un ruido distinto si si pero bueno por ejemplo él me decía no pero es que estos ruidos en ningún caso se han apañado o sea esa TPI no apaña en ningún caso estos ruidos esa TPI no hay TPI para esto está apañando un ruido distinto de los que traemos hoy aquí que son un ruido del centrifugado a pesar del centrifugado damos por bueno enumeremos los ruidos que hemos tenido para que los los oyentes los videntes los espectadores tú me corriges a mí yo me corrijo a él da de caña tenemos un cascabeleo que ya en vuestro caso si eso es en circulación una calle estrecha como si estuvieras arrastrando una cadena metálica exacto teníamos un sonajero que es lo que tenemos aquí las maracas de Machín las maracas de Martorell de Martorell que más centrifugadora que es lo del tornillo lo de la TPI que eso ya lo solucionan de repente empezaba como si no hubiera marcado eso no lo he tenido yo vamos en mi coche no lo he tenido pues entonces tú estás tú eres un afortunado nada tú no te quejes entonces no no a que hombre es que es verdad que los nuevos han ido saliendo ya con la TPI han salido nuevos ya en fábrica lo han solucionado tú y yo tampoco has tenido ese yo no lo he tenido bien hemos tenido un cabeceo del motor que aquí es exagerado sí el cabeceo del motor tenéis que entender una cosa de hecho habíamos visto Ricardo que a algunos se les llegaba a calar cuando ponían el aire acondicionado hubo un problema con una actualización del software que perdía muchísima fuerza debido a tenéis que tener en cuenta que el motor tira de la caja perdón la caja tira del motor entonces si la caja la tenemos con esas holguras el movimiento que hace el primario no es constante y ese bacheteo ese balanceo pues como cuando ponemos el aire acondicionado y hacemos que la correa con el compresor tire del cigoñal pues esto debe pasar un poco lo mismo tenéis que pensar que internamente la caja de cambios todo lo que tiene que engranar y funcionar perfectamente sincronizado no está siendo así y está teniendo esto golpeteos, movidas, holguras, vibraciones por lo tanto afecta también a la estabilidad de marcha del motor pero el problema os garantizo por lo que acabamos de estar viendo aquí hoy es que está dentro de la caja de cambios ¿qué hay que hacer? ¿cómo se soluciona? pues es que es muy sencillo hay que abrir la caja de cambios y ver dónde tenemos las holguras y tomar cartas en el asunto oye estas piezas con el tiempo, con el desgaste con las horas de uso porque estamos hablando con coches de 3000 kilómetros es que tampoco hablamos o imaginaos que está mal apretado de fábrica lo que sea pero hay que abrirlo y hay que tomar cartas en el asunto me decís que los concesionarios no abren las cajas os dicen las quitamos abrimos volante motor embrague, bimasa eso es lo que ven pero hasta ahí pero mentira puede ser porque yo trabajo en Ibeco vale en la fábrica de camiones y en ingeniería todo lo que falla se va trayendo se abre vamos se mira por qué no sé qué y mejoramos ya digamos ha tenido tiempo dos años para que busque una solución sí, porque hablamos de que el coche esto empezó hace dos años en mayo de 2020 salieron los primeros estas son respuestas del 2021 que el mío es de mayo de mayo de 2020 o sea puede ser que son las primeras unidades que han salido y tiene este fallo sabéis que normalmente los fabricantes cuando sacan una primera unidad es donde se comen los marrones pero ¿dónde se diferencia una buena marca de una mala marca? en resolver los problemas de los clientes porque es así por eso yo vuelvo a insistir me metí tanto con Tesla no tanto con la marca que me encanta sino con la manera que tienen de resolver un problema cuando nace o sea una marca buena puede cometer un error por supuesto cuando hay un error tienen que tomar una determinación y no puede ser parchear o decir que esto es una característica técnico-constructiva tiene que tomar cartas en el asunto abrir una caja y hablar con quien les fabrica las cajas y decir oye mira pues mejor mejor me lo ponen mejor me lo ponen porque esto es así o sea que probablemente si la caja se la fabricase otro el problema ya estaría resuelto porque lo hubieran echado el marrón a otro ahora el marrón lo tienen ellos ¿cuántos coches hay afectados? si vosotros sois 400 y pico en un grupo que habrá miles sonan todos todos la mayoría no están enterados yo gente que sabía que ellos estaban convencidos de que no tengan ruido ponemos un enlace aquí abajo a todos los que estén afectados del grupo de telegram que tienen aquí pincháis aquí vosotros no me miréis el dedo porque es que esto luego lo pone Angelito por lo que pone aquí el enlace y pincháis aquí y accedéis al grupo habláis entre vosotros también sabemos que hay alguien que se ha metido en el grupo ¿no? algún infiltrado pues se le saluda y mecánicos y todo ahí dentro perfecto mira siempre que sea para tener una solución genial mira no se puede decir pero hoy ha venido aquí una persona que trabaja en la marca porque quería interesarse quería ayudar quería colaborar y eso es maravilloso entonces si cualquiera de los que se meta en ese grupo lo hace para ayudar y para colaborar encantador de la vida pues por mi parte chicos yo creo que el mensaje ha quedado bien claro le hemos dejado la pelota ahora mismo en el tejado de Seat y Seat es quien tiene que decir algo quien tiene que hablar y quien tiene que dar una respuesta yo me comprometo a que si nos da la respuesta a nosotros directamente publicarlo deciros que tenéis que hacer y que todo el mundo se entere y también me comprometo a que si va pasando el tiempo y Seat no hace nada esto no va a parar vamos a seguir dando por saco ¿os parece bien? por lo que estemos por lo menos que hoy habéis venido 5 de 26 que habéis contratado los servicios algunos de Salamanca algunos de Córdoba pues mirad os apañáis un fin de semana y hacemos un vídeo entre 500 a ver si eso suena o no suena pues si vale porque tiene que ser así que hay que hacer para que esto llegue lo más posible para que este vídeo de aquí a un rato tenga millones de reproducciones que lo paséis en todos los foros que toda la gente que tenga un Seat sus familiares todo el que tenga todo el que esté afectado que está jodido que lo dé vueltas al vídeo a mí me da un poco más igual porque no tengo un Seat pero vosotros tenéis que moverlo ya tenemos la información ya tenemos ya hemos hablado del caso ya la gente lo sabe a partir de ahora que esto se mueva por WhatsApp no tiene sentido que esto se mueva por Telegram no tiene sentido ahora si esto se ve el próximo día que me llame una televisión para hablar diré oye seguimos pendiente de la contestación de Seat aunque estemos hablando de otra cosa y ahí ya quedará la pinceladita si esto yo lo hubiera sabido ayer que estuvimos en la tele hubiéramos dicho algo es que la cosa es que llevan ya dos años para arreglar esto eso es la cosa es tiempo pues yo creo que por mi parte si alguien tiene algo más que decir Pedrito que no has dicho nada y quería saber cuando ha llegado te has dado una vuelta con uno de ellos si que has notado nada más montarte muy mala sensación es que es como comprar un coche roto nos está diciendo Pedrito que no es cualquiera eh la sensación vale mucho comprarse un coche nuevo ahora mismo y si me pasa eso 25 o 26 mil euros de media estos coches perfecto y tu que? que tienes que decir a esto? yo tengo que decir que si obviamente se están viendo cosas muy raras gente de servicios técnicos infiltrada que me lo dice que hay cosas muy raras dentro de la marca y simplemente lo que han dicho con el 130 no pasa solo pasa con el 150 y han dejado de vender el 150 y han dejado de vender el 150 vale? genial han reaccionado pero a los que se lo habéis vendido compañeros desead eh solucionárselo vale? que si no mientras no me calléis aquí estaré dando por saco así que por mi parte nada más lo despedimos tenéis que decir adiós compañeros hasta luego compañeros oye como se dice adiós compañeros en tu idioma adiós pues díselo díselo compañeros adiós 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 adiós